Hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal espero que estéis muy bien y bueno como veis en el título del vídeo hoy os traigo el haul de las segundas rebajas es decir es que tengo al de tirada porque es que si no me delito o sea es que me muero de calor, tengo muchísimo calor aún así aún tengo calor pero bueno, perdonad por el ruido El título del haul anterior de las rebajas que devolví el mono amarillo de mulaya y que en la camiseta rota me enviaron otra nueva pero no me recogieron la rota y no me contestaron el código bueno eso ya os lo comenté en Instagram por eso os recomiendo que sigáis por las redes sociales porque bueno una vez lo publico en Instagram y publico también en Facebook y en Twitter y nada, creo que no se han enviado nada ah si, del mono no me han devuelto en dinero así que voy a tener que poner otra reclamación en Paypal y ya, bueno, no se, no creo que pida nunca más en la que en la online de mulaya la verdad porque no tengo experiencia muy bien al final como veis si que he comprado más cosas en el mes de julio en las rebajas, en las segundas rebajas y nada pues os voy a enseñar algunas cositas primero os he enseñado esto que no es de rebajas que es protección solar lo compre en Carrefour y bueno ya lo tengo bastante gastado esto es una crema solar bastante líquida y bueno pues es de la marca Ecran Lemon Oil que a mi me parece que es la típica de Aftersun, creo que es la misma marca y bueno, esta tiene zanahoria y vitamina C y tiene una protección solar del 30, eso es bastante rápido y no queda pegajoso ni se te pega a la arena a ver, si ya tienes arena en el cuerpo, que es lo que me pasa a mi pues ya se te queda un poco pegada la arena, pero bueno, es normal y bueno pues ya la tengo por aquí, como tiene 300ml y la verdad es que esta bastante bien con este venía de regalo el Aftersun en así un tajito, pero bueno no lo he empezado la verdad, bueno no lo he empezado así en cremita como a la idea y bueno pues esto venía de regalo y es Ecran Aftersun, crema doble acción, nutre y reparo y bueno pues contiene 50ml y dura 12 meses abierto y nada pues, este es cuanto duro también 12 meses abierto y muy bien, bueno esta no lo he probado, pero bueno, os lo recomiendo mucho el pack creo que costaba 13 euros no era muy barato, pero bueno, estaba bastante bien y bueno, el otro día entré un hijo y compré este agua micelar de Garnier es todo en uno, desmaquilla, limpia y tonifica, vale va bastante bien, limpia bastante bien la verdad este precio, no tengo el ticket, pero creo que eran casi unos 6 euros dura 6 meses abierto y contiene 400ml bueno y ahora sí que sí, empiezo enseñándoos cositas de rebajas os enseño estos zapatos de la marca Chica, Chica 10 os los dejaré, no mira, ahí está, Chica 10 bueno pues estos los compré aquí en Castellón pero bueno, todavía nos llevo una zapatería de Valencia y estaban muchísimo más caros que donde yo los compré yo los compré por, a ver, 19.95 y en la zapatería de Valencia estaban a 29.95 y su precio original era de 39.95 o sea que, me han salido bastante bien mirar bien las zapaterías porque en cada zapatería los he bajado de una manera diferente y nada, pues son muy cómodos, no pesan nada me gustan bastante y bueno, que veis que no tiene mucho tacón pero es que últimamente los busco así porque si no, no aguanto, yo no aguanto con los tacones tiene como que es aquí delante una tira negra con perlitas, bueno, strass creo que se llama una tirita en color camel y bueno, por aquí otra tirita en toda Valencia que bueno, ya lo puse también por Instagram y pues al final cayeron cosas con mi madre y mi mamá y pues no sé cómo se compras en el centro empiezo enseñándoos que bueno, en castellón yo me había comprado este bikini vale, pero la parte de abajo no había mi talla, así que bueno, me compré la parte de abajo que es de Tecinex este bikini el tirante no se puede ajustar, así que bueno, eso es una desventaja pero bueno, lo tengo que arreglar porque me va bastante suelto, me aguanta muy bien el pecho y bueno, pero como me gustaba el estampado pues lo cogí estaba 10 euros, su precio original era de 10 euros, o sea 9,90 y 5 9,90 perdón, y estaba el 50 y se quedan 4,95 yo me pillé una talla 90 que me ha desnudido, me ha bajado el de pecho y... o sea, 15,90 así que bueno, pues eso, me quedé con esta y dije bueno, pues lo combino con una parte negra pero cuando fui a Valencia encontré la talla mía para la parte de abajo es esta de aquí, la parte de abajo en castellón quedaba una M y no me valía y luego estaba la talla, luego estaba en formato tamo o brasileña o tamo, me acuerdo, pero no me quedaba bien, así que no me acogí y bueno, pues es este de aquí, que ya veis que es muy chulito, muy, muy chulito, muy chulo con los latos aquí al lado y bueno pues, el mismo estampado y al mismo precio también le valía 9,90 y al 50% se quedan 4,95 mi talla de la parte de abajo es la talla L porque, sigo teniendo culo y luego le damos en etam y pues cogimos dos prendas pero nos avisaron que si fuimos un tercer artículo nos rebajaban un 21 si no recuerdo mal y bueno, yo me cogí dos cositas y el tercero cosera de mi hermana me cogí este de pijama, bueno esta parte de abajo de pijama y bueno, no hay parte de arriba porque no, de los que había no había ninguno que le quedara a ver, así que bueno, yo le buscaré una parte de arriba y bueno, pues es este pantalón que tocó en azul, le encaje con una cinta aquí delante, que es súper poco y bueno, estaba al 50% y ya veis, pues su precio original era 22,90 yo cojo la talla L como veis, y bueno pues al 50 pues son unos 11,90 este fue en verdad el tercer artículo, que estuvimos buscando el tercer artículo y bueno pues, la parte de abajo de un bikini negro que como yo no utilizo mucho la parte de abajo negra que tengo de un bikini pues he querido tener otro por la parte de abajo y nada pues, este estaba a 16,90 y bueno, tenía una rebaja, pero sé que me acuerdo del precio creo que era un 8,40 así que bueno y nada pues, es un bikini negro sencillo bastante anchito y lo peculiar que tiene es que detrás pues tira un lacino y nada pues, creo que se queda un poco brasileño si no me equivoco en Pull&Bear me cogí esta falda pantalón que bueno, hostia, yo estoy arrasando un poco con las faldas pantalón y bueno pues es este de aquí vale que la falda pantalón es esto, vale aquí y nada pues me cogí una talla S y bueno pues su precio original era el de 22,90 y se quedó en 9,99 este sí que no estaba rebajado otra vez pensábamos que valía 5 euros porque estaban todos ahí en una sección que tenía 5 euros tiene cremallera por aquí al lado a ver si la puedo abrir ya cremallera por aquí al lado y por si, dos en los dos lados este es un rojo con albilia y yo el cintito este no hace nada es de decoración básicamente por detrás es así y bueno yo lo he visto en unas fotos de Facebook de discoteca he visto que una chica lo tenía el mismo en color verde pero yo en Pull&Bear el nuevo centro no lo vi en color verde pero bueno me gusta mucho el rojo así que yo me hubiese quedado con el rojo lo siguiente que cogí en Pull&Bear que este también está de la misma sección de todo 5 euros fue este crop top que bueno no sé no se ve la tripita pero bueno es este crop top así, transparente se ve un poco el socotador pero tampoco mucho y bueno como veis es en... que se ve en el rato es en cuadritos marrones, bueno cameli blancos mejor dicho y tiene aquí unos botones en la parte de delante que bueno yo no los despaso mientras así despasarlo y un bolsillito en el pecho en la etiqueta pone que es la talla XL que su precio era 9 euros, su precio original era 9,99 la de bajaron a 7,99 y yo me lo llevé por 4,99 pero bueno yo vuelvo a la etiqueta porque pone XL y aquí pone L vale, yo me cogí la L y bueno por último fuimos a la tienda Natura que es esta bolsita Natura vale nunca aquí en Xionai y aquí nunca encontró nada que vamos que no encuentro nada que me guste y bueno pues había una oferta de que si te llevabas un artículo 6 euros si te llevabas 2, 10 euros y si te llevabas 3, eran 12 euros así que yo me cogí esta prenda que me enseñaré ahora mi madre se compró un bolso y una camiseta y nada pues yo me cogí este mono que le tengo que pegar una puntada en el escote porque se ve con despiste a lo mejor se te ve todo y por detrás tiene la particularidad que es ancho así que se ve el sujetado por el lado y por atrás así que bueno yo me lo pondré con una banda y nada que es muy cómodo el estampado la verdad es que me gusta mucho a mi me encantan rosas de AT&N y bueno como os digo estaba rebajado a 6 euros esta prenda su precio original era de 24,90 por aquí abajo y como os digo nos ha salido bastante bien de precio y bueno pues este es mono abierto cashmere cashmere creo que se dice y nada pues esta genial y esas han sido todas las compras espero que os haya gustado que nos haya molestado mucho el ventilador ya veremos a ver que tal se oye y nada que lo he dicho espero que os haya gustado que os recuerdo que hay un sorteo internacional abierto he tenido bastantes problemas para subirlo uno porque se me olvidó subirlo el día que era como os tuve todo el día en Valencia y el día anterior tampoco os tuve en casa no lo pude subir y yo lo subí el domingo 27 un poco tarde porque también tuve problemas con internet no sé la semana pasada no fue mi semana para nada aparte de por eso por muchas otras cosas no fue mi semana para nada así que nada espero que me perdonéis que lo haya subido un poco tarde pero bueno ahora sí que sí espero que os haya gustado el haul de rebajas os aseguro que ya no compro nada de lo que queda de mes de julio si compro algo de mes de agua yo os lo enseñaré seguidme por instagram porque yo os lo enseño el mismo día que me lo compre y así os lo podéis encontrar más fácilmente por instagram, facebook, twitter que os dejo los enlaces en la cajita de información que se me ha borrado y nada que como os digo espero que os haya gustado que os suscribáis por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en el próximo video chao